Soy del sol, cantar del alma profunda que bebe de los que mudan, soy del agua sus espumas y del mar soy sus escamas, siento que a quienes me aman del corazón su ternura y no saben las criaturas de qué color es el carbo, de la tierra soy fantasma, de la luz una partícula y del amor la mañana que rozana se levanta, soy del mar su ola bravía y de su carne soy agua soy corazón que palpite en el cuerpo de la magia, se va escribiendo la historia de la vida venidera seré un suspiro de brisa, seré tan solo una muesca, en el corazón del sueño seremos hadas que vuelan primaveras que rebosan, de rosas que aromas dejan, soy del aliento una lágrima, de la pupila suspiros del amor soy el amigo que se alimenta del alma, amor soy de las corrientes que llegan de las entrañas murmullos entre los gritos y entre las manos la calma y siendo sonrisas que aman, soy las voces que reclaman y soy el canto del grillo que llama al amor que salga cantar del alma que mima, néctar de flor que enamora, senderos son en la aurora, bellos amantes que se aman